El trío Vega Bajaño fue un legendario trío de música popular puertorriqueño que existió desde 1943 hasta principios de los 80. Este grupo marcó una era de la música popular en Puerto Rico. Cuando los tríos eran muy populares en las Américas, trío Vega Bajaño era considerado como los embajadores de Puerto Rico. Vega Bajaño es el demonio de las personas del pueblo de Vega Baja. Finalmente fueron reconocidos como el trío nacional de Puerto Rico y el 26 de octubre de 1996 se inauguró un monumento en Vega Baja. El trío Vega Bajaño se formó de manera informal en 1943 en el campamento militar de Tortuguero de Vega Baja por Fernandito Álvarez, quien reunió a algunos compañeros de trabajo, Octavio González y Benito de Jesús, para armar algunos números musicales. A un amigo Rafael Quiñones Vidal se le ocurrió el nombre para el trío. Poco después grabaron su primera canción, llanto de mar. En ese momento solo Fernandito Álvarez y Benito de Jesús hicieron las dos voces y la guitarra, mientras que Octavio González solo tocaba la guitarra. En 1945, Octavio González fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos y el trío trajo a Pepito Maduro, también cantante como reemplazo. El grupo ahora tenía una alineación de todos los cantantes y se convirtió en pionero de este nuevo estilo. Durante esta alineación Guillermo Venegas, yo verás, compuso su tema principal, dirió Vega Bajaño, en el que además de describir la ciudad de Vega Baja, también declaran de qué ciudad se trata. Fernandito, yo soy de Vega Baja, soy de Vega Baja. Benito, Barceloneta es mi pueblo, Barceloneta es mi ciudad. Pepito, humacado fue mi cuna, humacado fue mi cuna. Aunque era un trío, el grupo se convirtió en cuarteto en 1952, cuando Jorge Hernández, jugador de reintegro, se unió al grupo, cambiando el nombre del grupo. Esta fue una de las alineaciones más exitosas, que aunque no era lo original, a veces se le llamaba original o auténtica. Después de la partida de Jorge y Benito, el trío tenía diferentes formaciones. El único mismo vivo de la formación de cuartetos 1952 al 65 es Jorge Hernández. En 2002, el grupo ingresó al Salón Internacional de la Fama de la Música Latina. El viejo San Juan fue grabado por primera vez por el trío en 1943 bajo el sello RCA Víctor. La canción tuvo un impacto inmediato y muchas otras versiones siguieron. La composición fue escrita por el compositor y cantante puertorriqueño Noel Estrada y se ha traducido a varios idiomas. La canción es ampliamente conocida en todo el mundo. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.